¿Qué rol piensas que los hongos cumplen en la Tierra? Los hongos tienen un papel fundamental en los ciclos naturales. Son grandes recicladores y transformadores de la vida en el planeta. Gran parte de este reino son hongos saprobios, es decir, organismos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición. A diferencia de los animales que primero ingieren su alimento y luego lo digieren, los hongos lo hacen a la inversa. Primero digieren su alimento en forma externa, fuera de su cuerpo y luego lo absorben. Para esto secretan enzimas digestivas capaces de romper moléculas complejas sobre su alimento, como por ejemplo una planta o un animal muerto. De esta forma obtienen moléculas más pequeñas que pueden absorber a través del micelio. Así ayudan a retornar nutrientes vitales al suelo que luego son aprovechados por otros organismos como por ejemplo las plantas. Gracias a sus variadas rutas metabólicas, existen algunos capaces de descomponer sustancias tóxicas e inorgánicas, transformándolas o acumulándolas con el potencial de absorber desechos tóxicos del medio ambiente. Gracias a ellos, la materia orgánica que compone a otros seres vivos se reintegra en la naturaleza al final de su ciclo de vida. Los hongos nos recuerdan la importancia de la descomposición para generar vida nueva.